Música Muy buenas gente ociosa, ¿cómo estamos? ¿Queréis ver las nuevas armaduras que han sacado para todos los personajes? ¿O casi todos en este año 4? Vamos a verlo ¿Qué personajes tienen y qué no? Los especifico ya de mano para que no estéis esperando ¿Dónde está la vuestra? ¿Dónde está la vuestra? Bueno, os comento Han sacado armaduras nuevas para todos los personajes originales Los que estaban desde el principio, principio, principio Y los del Marching Fire, ¿vale? Y los del año 3 ¿Qué personajes son esos? Todos menos los chinos Y todos menos los DLCs del primer año O sea, no está Centurión No está Celta, ni Chamana Ni Gladiador, ni Shinobi, ni Aramusa Esos 6 no están Esos no estaban en el For Honor original Esos salieron después Por lo tanto, solo para los originales Vanilla Y los del Marching Fire Vamos a ver cómo son Vale, estos son los caballeros Guardián, bueno, perdón Tienen esa armadura y ese casco Que a mí, personalmente, sí me gusta Con esas alas así, bueno Me gusta esa mirada así De esos ojos que le hacen Como mirada de ojito, ¿eh? De misterioso, ¿no? Por eso ya me gusta Recordad que no tienen patrones de pintura Ni de nada Entonces, claro, están un poco a lo básico Sin relieves, sin símbolos Entonces están como la armadura básica Aún así y todo Me parece bastante atractiva Los caballeros son los que más lucen Con las armaduras básicas, ¿no? Pues le añadimos cosas y tal Pero aún así y todo Luce bastante bien La plastificadora Ya habéis visto esa máscara, ¿no? Dentro de la capucha Está bastante chulo Los acabados Los pinchos Esos toques dorados Me gusta bastante también, la verdad Esa parte de atrás de la capucha Que también es de las que más me gusta Con eso así colgando Miradle la cara Bastante bien Tenemos justiciero Este cacho animal ahí Con esa protección de cuello Ese casco también bastante guapo De los mejores, yo creo que tiene Y bueno, bastante imponente Con toques dorados ¿Vale? Que parece que es la temática, ¿no? Así de los caballeros ahora No están mal La verdad es que no están mal Grandes sombreras Romas Sin demasiado pinchos Así Como aquí, por ejemplo Conquistador El casco es lo que menos me ha gustado Me gusta el relieve Me gusta la silueta Pero no me gusta mucho Lo de la viserita esa Del Conquistador Y aquí La versión femenina Para mí El sombrerito ese No es que me atraiga excesivamente De hecho lo pongo en el mío Porque es la ropa de polio negra Full negra Y ojo que toco de Black Pryor Porque me parece brutal el casco El casco es de lo mejorcito Estoy casi por Por ponerme este Y quitar el de El de la calavera Aunque la calavera es también muy top Pero este casco es de los mejores De todas estas armaduras Que han traído Ojito Está muy, 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 muy guapo A mí me gusta bastante Y a ese toque, ¿no? De distinto, ¿no? A todo Cuando me cuela ropas por delante Me gusta mucho Este demonio ahí No son los codos Y estos son todos los caballeros Vamos a ver los siguientes Los Samurain Tenemos el Kensei Y el Kensei quizás sorprende menos Con esa máscara barbuda Y tal Porque ya hemos visto Otras similares Bueno, a ver Todo es similar, ¿no? Pero bueno, el casco del Guardian Que lo vemos aquí al fondo Se lista bastante, ¿no? De lo que hay ahí Pero no está mal, ¿eh? No está mal tampoco el El casco este de Samurain Tenemos el Orochi Con esa máscara con los ojos destapados A boca abierta Y el traje, bueno Está bastante logrado La verdad Está bastante logrado Incluso siendo básico Como veis Tiene bastantes cositas Incluso la línea pintada Del Orochi femenino Y esta máscara de porcelana Que es así como De la Nobushi Que es un poco sonriente Esa carita Así que no sé Qué nos quiere decir Un poco troll, ¿no? Esa carita El Ganon Tsugoki Qué cabeza más aleonada, ¿no? También muchos detalles, ¿no? Está muy lograda en cuanto a eso Técnicamente está muy detallada Esa cabeza aleonada Con ese color rojizo Castaño Y esa máscara El Shinobi También a los zorritos, ¿no? Esa máscara también de animal Y bastante guapa Esas caras, ¿no? Esas caras porcelana Que tiene por aquí Rodeando la cintura también Volvemos un poco A las ropas de tela, ¿no? En vez de las armadas Estas que teníamos En los últimos tiers Volvemos a las que son así Como de ropa De tela Del Lurito Kiri Invasor Ojo A ese casco Un poco Nunca le vemos la cara Del todo Al este ¿Cómo se llama? El invasor, ¿eh? La versión femenina Tenemos Berserker Que vuelve a su barba Y su casco ¿Vale? La barba Grisacea Y ese casco así como Bueno Le tapa bastante Valkyria Recuerdo que Luego a esto Le ponemos ropas Y cambia todo Muchísimo Ese casco Picudo hacia abajo Tampoco está mal Uscarle El Uscarle Creo que está mal No sé quién decía Que no era este Yo creo que Yo creo que es el que sí No sé No, igual era distinto Ah, no lo sé El casco sí que es este Vamos, me parece No sé quién me había dicho Que el casco estaba Que no era el que era Pero bueno, el Uscarle Mira el Jormungander Vamos a hablar del Jormungander Que lo estamos viendo Ese casco De hueso Madre mía Piese pintados Pero el casco este Lo más distinto que hay Y mola bastante Yo creo que voy a ir a por él Vamos A ver si me sale rapidito Mezclando ahí rastas Con huesos El Uscarle me parece El más sencillo Sinceramente Ya tengo Me faltan solo los hombros Me parece de lo más sencillote El Uscarle es la mayor decepción Como siempre para mí Igual es que es muy exigente Pero me ha parecido Bastante Bastante bluff Tenemos aquí el Tiandi Ok, tenemos dos versiones Para los chinos En cada uno Tanto de hombre como de mujer Tenemos dos versiones Aquí va el Tiandi De gente armadete Bien El Uscarle es que lo veo Como el antiguo Uscarle Y con demasiada poca variación Es como que Sí, cambia la textura Cambia el pelaje Que ahora es Como de vaca Pero Vamos al Saolin aquí Saolin guaperas Saolin Brad Pitt Saolin de película Vale Dos versiones Y ahora Esta no es la Esta no es la Tiandi chica Puede ser O es la china O es el Zuanhu No, el Zuanhu Solo es No, Zuanhu también Puede ser También chica Igual me he liado Con el Tiandi Y el Zuanhu Que son tan parecidos Los personajes No, esta es la Nuxia Hombre Esta es la Nuxia Gente Con el casco Bueno, una Nuxia distinta Como armada Parece la Tiandi Al final Esa es la Nuxia Por eso es solo Femenina Y hay dos versiones Este es el Juanito Vale Que hace esos pelajes Ok No soy muy fan Del Juanito Por lo tanto No sé decir Si son muy parecidas O muy distintas A los que ya hay Porque es un personaje Que apenas he tocado Y ahora si vamos A Zuanhu Ahora si vamos Al nuevo chino El último que salió El último personaje Vale En su versión masculina Como femenina Y por último Vamos a pasar un poquito Para adelante Vamos a ver los minions Porque sabéis que Han añadido nuevos minions Nuevos Combatientes Para los dominios Mirad Versión del caballero Que a mucha gente No le ha gustado Por cierto Aquí con la Ti pose Los samuráis Los samuráis Y Los A ver ahora Los vikingos Es que no hay mapas De dominio de chinos Así que Solo tenemos Tres modelos Me parece Buscarle Lo básico Que es el buscarle Vale pues estas son Todas las armaduras Decidme también En los comentarios ¿No? Cuáles son las que más os gustan Si vais a ir a por ellas Recordad que esto Esto es gratuito Esto si que lo vais a poder conseguir En partidas normales De cualquier tipo En cajas de rapiña Así que bueno Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y Nos vemos próximamente Intentando sacar Estas armaduras Con los personajes Así que se vienen duelos Intentando sacar Estas armaduras Y consiguiéndolas Y mostrándolas Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad En Nombres de Juegos Esto es lo que son Yo Tengo online Tengo mucho